Muy bien, amigas y amigos, continuamos con guitarrita fácil, fácil. Bueno, me pidieron otro bolerito de los antiguos, de los más viejitos, compuesto por Manuel Esperón, un gran compositor de la época del cine de oro mexicano, grandes compositores ha tenido México. Esta piecita se va prácticamente con dos notas. Do y Sol 7. Ahí se va toda la canción y al final aparece un Do 7 que nos da la entrada para Fa, nos prepara el camino. Inmediatamente llegamos a Fa y después le quitamos este dedillo de aquí y ya nos queda Fa menor. Le quitamos el dedillo del corazón y ya nos queda esta nota. Luego terminamos con La menor y con Re menor. Esta es una joyita para cantarla inmediatamente. Vamos a marcarla, Do. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso, Sol 7. Que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor, Do. Yo quiero ser un solo ser y estar contigo, Sol 7. Te quiero ver en el querer para soñar, Do. Ya que es fácil. En la dulce tentación de un beso, Mordelón, quisiera, Sol 7. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti, Do. No, ya prácticamente nos quedan tres renglones para terminar y toda la canción se fue aquí. Ahora vamos, Do 7. Para entrar a Fa. Fa. Compañeros, en el bien y el mal, Fa menor. Ni los años, Do. Nos podrán pesar, La menor. Amorcito corazón, Re menor. Serás, Sol 7. Mi amor. Y se repite en la dulce tentación y ahí terminamos. Muy, muy fácil, bonitas notas, distanciadas. Una linda melodía y una gran letra. Vamos a tratar de cantarlo. Va con el ritmo de bolero. Amorcito corazón, yo tengo tentación. Amorcito corazón, de un beso, que se prenda en el calor de nuestro gran amor. Amorcito corazón, de un beso, que se prenda en el calor de nuestro gran amor. Mi amor, yo quiero ser, un solo ser, y estar contigo. Te quiero ver, en el querer, para soñar. Amorcito corazón, que lindo. Que lindo. En la dulce tentación, de un beso, morderón. Y si era, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal. Ni los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi amor. En la dulce tentación, en la dulce tentación, de un beso, morderón. Quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal. Compañeros en el bien y el mal. Ni los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi amor. Ahí les queda para que la monten y la puedan tocar bien. Un abrazo general. Los aprecio mucho y nos vemos en la próxima cancioncita.